Amén Gloria a Dios, Aleluya Vamos a cantar al Señor con todo el corazón Vengo a cantarle a Dios un canto de gratitud Y le cantamos al Rey de Reyes El Señor de señores Porque Él ha sido tan bueno Él ha sido fiel Él ha sido fiel Gloria a Dios Vengo a cantarle a Dios Un canto de gratitud Porque ya me compró Con su muerte allá en la cruz A ver todos cantando, dígalo Gracias te doy Vamos iglesia, dígalo Gracias te doy Por la vida que tú me has dado Gracias te doy Vamos, dígalo Gracias te doy Señor Alguien se une Gracias Señor Gracias te damos, oh Rey Gracias te damos Pues cercano está tu nombre Oye la familia cuenta tus maravillas Aleluya Oh mi Señor Ayúdame Yo quiero ser Tu sierva fiel Tu sierva fiel Oh mi Señor Ayúdame Yo quiero ser Tu sierva fiel En medio de la fe En medio de las luchas En medio de las pruebas En medio de las pruebas Nunca me dejes Oh mi Señor En medio de las luchas En medio de las pruebas Nunca me dejes Oh mi Señor Ayúdame Yo quiero ser tu sierva fiel Oh mi Señor, ayúdame Yo quiero ser tu sierva fiel En medio de las luchas Nunca me dejes, oh mi Señor En medio de las luchas En medio de las pruebas Nunca me dejes, oh mi Señor Y cada día más Yo quiero más poder Yo quiero más poder Cada día más Yo quiero más poder En su nombre hay poder En su nombre hay poder Y cada día más Yo quiero más poder Yo quiero más poder Vamos, fíralo, eso Y cada día más Y cada día más Yo quiero más poder Yo quiero más poder Señor y Señor ¿A quién iremos si solo tú tienes A qué podemos acudir? Señor y Señor Mi Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes? Adad, Adad Edad, Edad, Edad Edad, Edad El Espíritu Santo Lléname, 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 lléname Vamos, díganlo, eso Lléname con tu poder Lléname con tu poder, lléname con tu poder, eso Cada día más yo quiero más poder Yo quiero más poder, yo quiero más poder Cada día más yo quiero más poder Yo quiero más poder Espíritu Santo Ayúdame, ayúdame, ayúdame Eres tu ayudador, tu propio auxilio en las simulaciones Espíritu Santo Lléname, 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 lléname Lléname con tu poder Lléname con tu poder, lléname con tu poder Y al poder del Espíritu Santo Hay poder, vamos, 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 vamos Hay poder del Espíritu Santo Así, 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 así Así, 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 así Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, 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 se mueve con poder El Espíritu Santo es el que te toca, es el que te levanta, es el que te llena, es el que te sana Fuego, fuego, fuego de Dios Fuego, fuego, fuego de Dios Fuego, fuego, fuego de Dios Fuego, fuego ¡Eso! Fuego, fuego, fuego que te llena Fuego, fuego, fuego que te sana Fuego, fuego, fuego que te llena Fuego, fuego, fuego de Dios Fuego de Dios Fuego de Dios Ahí está, ahí está Y Cristo vive a su nombre gloria Mi Cristo sana a su nombre gloria Mi Cristo viene a su nombre gloria Mi Cristo libera a su nombre gloria A su nombre gloria, a su nombre gloria Eso Fuego, fuego, fuego de Dios Es el poder, es el poder, es el poder, es el poder La gloria de Dios, la gloria de Dios Eso es el poder de tonga Mi Cristo vive a su nombre gloria Mi Cristo sana a su nombre gloria Eso es, lágalo, 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 lágalo Su poder te toca, su poder te quema Abre con él, abre con él, abre con él, abre con él Abre tu boca, abra tu boca, abra tu boca No le cierres tu boca, iglesia Solo dile a papá Aquí estoy Aquí estoy Él está dispuesto para llenarte En su palabra dice que él da esfuerzo al calzado Y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna Este lugar se ha convertido en casa de Dios Para él no hay cosa imposible Todo es posible para él Usted que me está viendo, usted que me está escuchando Para él no hay cosa imposible Todo es posible para Dios Porque solo tú eres santo Porque solo tú eres santo Porque solo tú eres santo Digno, digno Gracias Jesús Gracias Señor por tu amor, por tu fidelidad Gracias Jesús